¡Gracias! 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 Los pajarillos cantan ale ¡Que venga, chino! ¡Que venga, chino! Como sabiendo que hoy es de jolpurión Hasta las flores salen del camino Para adornar el día del santo Para adornar el día del santo Se acaba, se acaba ya Se acabó toda la fiesta Dos cervecitas más Para marcharnos de aquí Se acaba, se acaba ya Se acabó toda la fiesta Una cajita más Para adornar el día del santo Y la brazo se arriba Le voy a cocinar la mano Arriba la manito Le voy a cocinar arriba Arriba las manos Voy a hacer 그건 solo Eso Así La maldita Por favor y agente del Cuso Arriba, arriba, donde está Cusco, los ayacuchanos, donde están los huacainos, los huacainos, los huacainos, los huacainos, los huacainos, gracias hermano, que gusto. ¡Gracias por ver el video!